¿Te ha tocado el sol, de puta, en estas vacaciones? No, es la cámara del móvil. Ah, vale. ¿Qué va? Vale, vale. Es que, ¿te acuerdas que un día te comenté? Digo, me dice la gente ahí en el chat que soy blanco. Soy cero blanco. ¿Sabes? Que no sé qué pasa con la luz o lo que sea. Mi color es este. Bueno, no, no. Va bien, va bien. Pues hoy se te ve así, folleti. Se te ve así, folleti. Sí, sí, se te ve bien, se te ve bien. Es el plano desde abajo. Es el plano. Sí, sí. Lo sé. Bueno. Vamos al 3, 2, 1 para que Estalo pueda cortar. Nueve minutos para la una del mediodía. Hola, Ander, buenos días. Hola, buen día. Hola, Loren, buen día. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Lucía, ¿qué tal? Buen día. Buen día, muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, Lucía un poco más preocupada. Lucía un poco más preocupada por la situación del Barça. Loren y Ander, desde la distancia, nos va a ir bien que nos pongan un poco el foco, porque aquí está ardiendo Troya. Qué suerte que ayer el Madrid acaba empatando también su partido, porque si no, hoy ya era una calentada general. Voy a empezar. Dime, dime. Me tienes que gestionar que en la Copa, en vez de penalti, se tienen shotouts. Se nos complicó Albaracaldo, ¿no? Y encima empezaron fallando ellos, ¿eh? Hostia. Qué mal. Y encima fuimos mejores. La Copa está sobrevalorada. Uf, ojo Málaga. Atención a la malagueña. Atención a la malagueña. Un poquito, ¿eh? Atención a la malagueña. Buen equipo, buen equipo. Además, ya estuvo en el estadio, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Ahí la llevas. Nos sacaron ahí en la parte final a lo que tenían arriba y buf, jugadorazos, ¿eh? Bueno. Y nos faltaba medio equipo. Toma, ahí la llevas. Venga. No, es verdad. Es verdad. Ves a por otra. Ves a por otra, Ander. Ves a por otra. Ves a por otra. Ya no pasa nada. Ahora, dinos si quieres que lo robasteis. ¿Lo robasteis a...? No. No, no, no. Hubo algo, hubo algo. No, no, no. Fue un partido muy bonito, la verdad. Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno. Lucía, ¿tú estás de acuerdo? ¿Pasasteis por méritos propios o un poco de regalo? Sí, hombre. No, hombre, nosotros cabreados, ¿no? Porque, bueno, cuando te faltan también. Además, que el Málaga últimamente nos cabrea siempre todos los partidos. Pero por lo menos pasamos. No sé cuánto vamos a durar, pero pasamos. Bueno, perfecto. Repasado los temas pendientes, que Cotorro tenía unas facturas pendientes ahí para repasar. Vamos a empezar por Lucía. ¿Tus sensaciones, Lucía, post-sábado, después de ese 0-1 en San Sebastián, donde todo el mundo da por sentado de que se apareció todas las vírgenes y la mureneta delante de todo para que el Barça se llevara los tres puntos? Totalmente. Yo creo que así como en otros partidos nos ha pasado que hemos jugado muy bien y no hemos conseguido los tres puntos de manera injusta desde nuestro punto de vista, yo creo que todos coincidimos, casi todos coincidimos, que el Barça no merecía ganar. Yo creo que la primera parte fue un baño. Sinceramente espero que fuera verdad que Xavi en el descanso diera un toque, porque era para dar un toque a toda la plantilla. Sobre todo porque hubo una falta de intensidad y de actitud que a mí me preocupa más que a nivel futbolístico. Porque hubo muchos problemas en la salida, en la gestión del balón, en la altura de las líneas. A nivel futbolístico hubo problemas, pero que no se ganara ni un duelo a nivel individual y que solo optasen a intentar ganarlo Gaby Araujo, para mí es un problema muy serio que tiene la plantilla. Porque creo que no siempre se va a poder jugar bien al fútbol y este es un problema con el que no se está contando. Yo creo que el Barça se va a encontrar, sobre todo ahora en las rondas próximas de Champions, que espero que estemos ahí, equipos que van a jugarle muy bien. Y que le van a tener muy estudiado y como la Real te van a plantear muchos problemas. Y que tú no solo tengas falta de recursos a nivel táctico, sino que además no te sepas imponer a nivel de actitud, a nivel individual, creo que es un problema que tiene la plantilla. La suerte es que tenemos algunos jugadores como Gaby, como Araujo, que te compensan un poco. Si no, estaríamos peor todavía. ¿Ander? Yo creo que es un partido que nos hace plantearnos varias preguntas que vienen bien para hacer una tertulia de este estilo. Y muchas van enfocadas sobre todo a lo que hace el equipo cuando tiene la pelota y en concreto cuando inicia desde el portero. Lo hemos hablado varias veces, cómo el Barça se pone cuando va a sacar el balón desde atrás. El que no tenga ese dinamismo, que sea siempre la misma manera. Y el otro día es muy claro que le falta ir a, te lo puse en el WhatsApp, ir a situaciones de salir con 3. Pero no con 3 de se va Gundogan y Araujo se queda en tierra de nadie porque voy a ceñirme a este partido. Sus compañeros no confían en él para sacar la pelota. Hay situaciones que tiene Koundé para hacer salida de 3 siendo el hombre libre de Araujo. Y en vez de darle el balón, mete el balón al lado contrario, que es donde la Real estaba más preparada para apretarte. Porque ellos lo que querían era que fueses por Araujo. Entonces, ¿cómo puede tocar el Barça las teclas para ponerse cuando sacan la pelota? Estando Araujo o quitando Araujo o ver qué situaciones puede ir generando. Pero eso yo creo que es una de las preguntas que nos plantea. Y luego, es cierto lo que dice Lucía, que tú ves el partido y el primer impacto que tienes es que a nivel de duelos el Barça está fatal. Y es así, es que es un impacto muy bestia. Luego lo que pasa es que lo miras en números y está bastante igualado el tema. ¿Cuál es el asunto? ¿Dónde pierdes esos duelos? Por ejemplo, la Real Sociedad constantemente te atraía porque el Barça iba a presionar hombre a hombre. E incluso con Íñigo Martínez persiguiendo a Bryce Méndez hasta el área rival a veces. Te busca en largo y cuando la pelota cae, pierdes ese duelo, pierdes esa segunda jugada y la Real con un balón te ha superado las dos líneas. O te consiguen meter un balón dentro y cuando tú te repliegas para reordenarte, te repliegas mal. Ahí puede entrar un poco lo que decía Lucía de tema de concentración. Te repliegas mal, dejas espacio entre líneas, te juntan un par de pases y como la Real siempre tiene alguien que corre, te salen. Y a la hora de sacar la pelota, pues lo que decía, buscas meter agundo entre centrales. Bueno, entre central izquierdo y central del medio, por así decirlo, Kunde e Íñigo. No te da mucho resultado porque amasa la pelota, amasa en vez de empezar a jugar. El resto del equipo está como muy separado. Por eso volvemos a cómo está puesto el equipo cuando saca la pelota. Solo tenéis que ver imágenes de cualquier central del Barça mirando lo que tiene hacia adelante y tiene un jugador. Casualidad en la segunda parte cuando empiezan a meter dos salen, por lo que sea. Entonces empiezas a ver que con balón están mal, sin balón no están bien y te encuentras que el partido es flojete. Entonces ahí igual es donde empiezan esa serie de preguntas que podemos ir planteándonos. ¿Loren? Bueno, lo que dicen Lucía y Ander, por supuesto, lo suscribo. Y yo por resumir un poco, como ayer lo vi, lo pude ver tranquilo porque no lo pude ver en directo. Me llamó la atención que en un minuto 55, en el primer minuto 55 segundos de partido, ya ha pasado todo lo que iba a ocurrir en el resto del partido. Pierdes el balón. La realta es una transición sencilla. Además, pasa por el centro campo como si fuera transparente. Llevan el balón a una banda, lo llevan a la otra y te finalizan en un tiro a puerta. Eso en 25 segundos te han robado, te han llevado el balón a las dos bandas y te han generado una ocasión clara de barrera. Y luego inicia el Barça, la real te roba en su campo, perdón, te hace una transición rápida, finalizan la jugada, que no la finalizan bien. Y tras pérdida te presionan, te roban y te hacen una ocasión que acaba en córner. O sea, en un minuto 55, todo. Pero lo que a mí me preocupa de esto no es que te pase. Lo que me preocupa es que te pase una noeta. Porque todo el mundo sabe que cuando vas a noeta, la real no mides fuerte. Te va a jugar así. La real intenta avasallarte en media hora, sacarte del partido y que ya no sepas dónde estás pinado. Como dicen aquí Cantabria, que estés aturdido. Es que yo tuve la suerte de estar en Champions, el partido con el Inter, y le pasó eso al Inter. El primer tiempo no te enteras de nada de lo que pasa allí, es una locura. Está todo el mundo gritando, silbando a Diego Martínez, el equipo corriendo. Como locos, con mucha cabeza, cuidado. Tía, es que tú, lo que dice Lucía de los duelos y Ander, tú esto tienes que saberlo. O sea, tú tienes que saber qué te vas a encontrar en ese campo. Porque, aparte de qué te ha pasado una vez más, le pasa a todo el mundo que va. Y si le pasa a todo el mundo, es que algo hay, ¿sabes? Y tú no puedes salir con, quitando al ojo de Gaby sobre todo, no puedes salir, ya no hablo de actitud. Con ese nivel de activación, si quieres llamarlo, ¿sabes? Puede decir uno ese mismo, por no decir que salieron blandos, que es lo que me pide el cuerpo decir, ¿sabes? Pero salir con un nivel de activación y de atención y de concentración distinto. Porque es que ellos van a ir a matarte. O sea, es que la primera media de la de Zubimendi, yo pensaba ayer, al ver el partido, digo... Y yo dije, te dudaba de que si Zubimendi, claro, tendría que verle un año a primer nivel, en plan, en Champions, ¿sabes? Y yo digo, me cago en 10. Digo, alguno que se acuerde de esto debe estar diciendo, el Oren este es un gilipollas, tío. O sea, ¿de qué cojones vas y se nos está comiendo el solo? La jugada que sale conduciendo, que se la dan en el área pequeña y aguanta, 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 abre la cadera con el izquierdo y de repente sale conduciendo y se planta en medio campo, yo digo... Bueno, hasta luego. Pero claro, esto es de no saber de qué va la real. Y eso es preocupante, ¿eh? Pero claro... Y de hecho, esa jugada... Dale, dale. Perdón. Yo me acuerdo perfectamente que van tres jugadores del Barça a presionar a Zubimendi y Zubimendi sale. Y entonces dices, o Zubimendi es mejor que Frenkie en esa salida en conducción o realmente tenemos un problema de cómo pueden ir tres jugadores a cerrar y que Zubimendi pase, además, casi sin esfuerzo. Porque se recorre todo el centro del campo con un Barça partido, porque salta con tres a uno y ni siquiera hay alguien que, ante la posible arrancada de Zubimendi, haga una falta, intente frenarlo de alguna manera. No, no. Es que pasa como... Bueno, no ha ocurrido nada. Vamos a dejarlo. Y eso es preocupante. Es que el tema es que, escuchando lo de Gundogan de la semana pasada, claro, todo te lo llevas a esa actitud. Todo es actitud. Entonces, yo entiendo que es frustrante ver que cuando un equipo que tiene buenos jugadores, y es, yo creo, un buen equipo, tiene este tipo de actuaciones, ver que no es... O sea, tu ojo está viendo que tema actitud no es porque los chicos están corriendo. Entonces, tiene que ser que es fútbol. Y tu cabeza no quiere admitir que es fútbol lo que falta. Y entonces ya vamos al... No, es que hay que correr más, hay que poner más huevos... Bueno, pues a mí, para mí, lo que le falta al otro día es cuestión de puro fútbol. ¿Cómo estás puesto cuando tienes la pelota? ¿Cómo vas a apretar? ¿Cómo te reorganizas cuando te superan? Porque, cojo el ejemplo que decía Lucía, muchas veces el Barça no llegaba a esas situaciones mal porque es que no van, es que están desconcentrados. Van porque están mal puestos. Porque cuando han hecho una serie de movimientos para ir a apretar, han tenido que corregir alguno, porque siempre en las apretadas hay un momento en el que tienes que corregir porque el rival hace algo en salida que siempre lleva a que alguno tenga que estar pendiente de dos y tal. Y cuando se da eso, el Barça siempre acaba corriendo mal hacia atrás. Y después, con la pelota, lo dice Loren, tú vas a Noeta y sabes que es... Te van a salir a fuego los primeros 30 minutos. Y si les dura para 60, 60. Coge el balón, muévelo de un lado a otro, haz circulaciones de lado a lado para bajarles el suflé a ellos, que esto es difícil porque la Real es un equipo que va hacia adelante. Y cuando van hacia adelante los equipos es difícil hacer eso. Pero es que había situaciones que el Barça podía hacerlo. Y casualidad, que cuando lo hacen, progresan con cierta ventaja. Pues entonces ya estamos uniendo una serie de conceptos futbolísticos que a mí me dejan en un segundo plano todo el tema de actitud. Y esto me parece muy, muy claro. Pero no de hoy, sino creo que al Barça le falta ajustar detalles futbolísticos durante varios partidos este año. Pero hasta el otro día lo veías como algo normal en todos los equipos. Lo que pasa es que del otro día es un bofetón en la cara muy importante de, hey, toca espabilar un poquito. Loren, ¿querías decir? Sí, no, quería poner como un matiz en una cosa que ha dicho Ander que me gusta mucho y que yo lo he usado muchas veces en los equipos y que es lo de poner huevos. Es que poner huevos no es la entrada que le hace Araujo a, no me acuerdo a quién era, no sé, que era Allem, puede ser, Allem. No es eso, ¿sabes? Es que un pal lo puede pegar prácticamente cualquiera. No es que ponerle huevos es asumir responsabilidades cuando tienes el balón. ¿Sabes? Poner huevos es ser atrevido. Poner huevos es lo que hace Zubimendi con el balón o un pase que metió mal perfilado con la izquierda hacia adentro y encontró solo a un compañero liberado que luego condujo para afuera. Es que, o sea, tener huevos en fútbol, en el fútbol de primer nivel, es arriesgar y saber que si fallas te lo vas a comer tú, ¿no? Pero es que tener huevos es eso. A nivel de todo, de jugadores, de cuerpo técnico y de todo, ¿sabes? O sea, para mí es eso. Un balón que te viene, que la puedes bajar, la despejas. Estás jugando fácil, tío. O sea, tienes un pase complicado y lo quieres intentar, eso es tener huevos, ¿sabes? Asumir esa responsabilidad. Y el Barça ayer tuvo mucho rato, hasta que la Real no se calmó un poco, que no, lo que dice Ander, había situaciones que podían hacer otras cosas y no lo asumían. No hubo una... Quitando Valde que te haga una conducción por dentro, hubo una cierta manera de decir, hostia, voy a hacer lo sencillo y lo fácil. Pues está, circulación lenta, a muchos toques, a zonas que prácticamente no hacen nada, pases que no movían al rival, porque la Real, lo que dice Ander, hay veces que te dura hasta el 30, a veces hasta el 60. Ayer la Real tuvo momentos de poder respirar con el balón, en el que parecía que iba a durar mucho más tiempo. Pero la gasolina, cuando hemos visto que contra ciertos rivales, hostia, en el minuto 30, 30 y pico ya, se les nota que, hasta aquí, ¿no? Y ayer estaban cómodos. Es que, no sé, para mí ayer el equipo no... No sé, lo de las palabras de Gundogan, yo creo que iba más por la rabia de haber perdido, pero es que, viéndolo de ayer, tiene pinta que no han hecho ningún efecto, ninguno. Y de hecho, hay una de las jugadas, porque es cierto todo lo que comentáis, y cuando tú vas a Noeta, sabes que la Real te va a presionar ahí arriba, ¿no? Y sabes que una de las opciones que tienes para superar esa presión, que probablemente jugando por dentro no vas a conseguir nada, y se veía en la figura de Gundogan un Gundogan frustrado porque no encontraba a nadie por dentro, es el balón en largo. Y constantemente Araujo lo intentaba. Ahora, la cosa es, cuando tú no tienes la suficiente paciencia como para atraer lo justo, la Real, para sorprenderle a su espalda, ¿no? Entonces, yo creo que no diría que es un problema de fútbol o de planteamiento, porque se sabe dónde está el punto del partido, pero no se puede ejecutar luego bien por falta de paciencia en la construcción. Y es un problema que se repite a lo largo de la temporada, incluso desde el año pasado. El año pasado se notaba más en el propio centro del campo. Entonces, es cuestión del míster, Lucía. Yo no sé si te diría del míster, porque yo diría que es del míster si no se ve que el partido o una de las claves del partido está ahí. Pero cuando se ve y luego no se ejecuta bien porque no se consigue atraer a la Real lo suficiente como para hacer efectivo ese planteamiento, yo creo que es más problema de campo. Me refiero, por ejemplo, a Araujo se le critica la salida de balón, pero Araujo ve en determinados momentos, sobre todo de la primera parte, que el equipo por dentro no puede salir porque la presión de la Real, que físicamente todavía está a tope, le llega. Y que el partido está en esa espalda. Y ve a Fermín, y ve cómo Cancelo intenta ir. Pero si esa lectura que tiene que hacer Cancelo, por ejemplo, en lugar de él picar a la espalda, tiene que ser Fermín el que vaya y Cancelo intenta ocupar su espacio en el centro del campo, hay un cierto descontrol que lo que provoca es que ni el que tiene que estar en su sitio está, ni el espacio libre se puede atacar porque está ocupado por otro, ni Araujo, que sabe que tiene que dar el balón allí, cuando lo va a dar, sabe que no va a ir a ningún lado. Porque está viendo que sus compañeros no están donde tienen que estar. Entonces, es un problema de lo que comentaba Ander. De mal posicionamiento, de una presión mal ejecutada, de una mala salida porque todos quieren participar, todos quieren ayudar, se precipitan y acaban ocupando los pocos espacios que hay. Y ahí yo pienso en Xavi y yo creo que me volvería loca en el sentido de cuando tú ves que tu planteamiento puede tener cierta efectividad, pero que hay tal precipitación dentro del campo, que no son capaces de dar ni tres pases seguidos, por muchas voces que tú pegues es para coger a todo el equipo en el descanso y decirle, ¿qué estáis haciendo? Que es un poco lo que hace él y en la segunda parte el Barça sale de otra manera. Pero no sale por un cambio de actitud radical, porque yo creo que en la segunda parte siguen perdiendo duelos y el equipo se sigue partiendo un poco. Lo que se cambia para mí es la pausa en la construcción, desde atrás, no solo en el centro del campo. Es muy importante en un equipo como el Barcelona que tu línea defensiva, por muy buen pie que tengas, como tiene Íñigo Martínez, si tus jugadores de adelante no están posicionados acorde para sacar el balón, por muy buen pie que tú tengas, no va a salir. Da igual que le pegue a Araujo, que no tiene tan buena salida, o que le dé Íñigo Martínez. Si los cambios de campo de Íñigo Martínez no son efectivos, es porque Cancelo no está donde tiene que estar. Y si los balones en largo de Araujo no son efectivos, es porque no es Fermín el que tiene que correr peleándose con Lenormand. Me entiendo que son pequeños factores que cuando los ves todos juntos te lleva a pensar que es un problema de planteamiento. Pero para mí no es un problema de planteamiento, es un problema de ejecución dentro y de leer el partido. Cuando entra Pedri, la Real se sigue comiendo en muchas zonas del campo al Barça. Pero Pedri hace un giro sin tocar el balón que limpia una jugada. Pedri con un toque te la aclara y te la lleva a donde tiene que ir. Pedri no ocupa los espacios. Cuando Pedri entra, él dirige. Con y sin balón. Si os fijáis, Pedri en la segunda parte está constantemente dirigiendo desde la línea defensiva hacia donde tiene que ir el balón. Y en algunos puntos Araujo, por ejemplo, duda de me está diciendo que se la da allí, ¿se la doy o no? Y duda porque él cree que no. Y cuando la da y Gundo la devuelve rápido, el Barça aclara la jugada. Y para mí es lo que le falta al equipo. Alguien en el centro del campo, aparte de Gundo, que sepa leer el partido. Porque el entrenador lo tiene que leer, pero los jugadores también. Un segundo, porque creo que está a punto de llegar el Barça y tengo que irme. Dale, dale de la cámara, Carlos, para que yo prepare ahí. Sí, sí. Ahí estamos. Llega el bus del Barça. Yo ahora preparo un momentín. Está la tertulia en un momento muy dulce, pero el directo manda. Y ahí tenemos la imagen del bus del Barcelona llegando a Hamburgo. Está Lucía tirando unos factos importantes, pero vemos esa imagen, que para eso hemos viajado a Hamburgo. Y ahí vemos al equipo. ¿Está lloviendo ahora, Carlitos, o no? No, ha dejado de llover justo ahora, hace escasos minutos. Aquí ya veis el personal de seguridad. Así que vienen en dos autocares distintos. En el primer bus aquí, en el que veis, están los jugadores. Y justo a la izquierda, que en breves instantes los veremos, que viene Xavi y, si no me equivoco, su cuerpo técnico. Perfecto. Pues ahí tenemos la… Va a ser el primero en bajar. Perfecto. Estará por ahí el staff. Ahí va el míster ya para adentro. Ahí está Xavi. Muy bien, buen día. Buen día, míster. Buen día. Buen día. Bajando aquí, Óscar Hernández, Sergio Alegre. Y también, mira, el primero en bajar. Sí, sí, hombre, hemos llegado una hora antes. Buen sitio tenemos. Estás en buen sitio, puta. De cerca, Robert Lewandowski, Ter Stegen, Farrantorres, Pedri, Marcos Alonso. Buen corte de pelo. No vamos de traje hoy. Sí, es como más informal, ¿no? Esta sudadera así con Americana, Valde, Íñigo Martínez, Casado… ¿Y qué llevan en el cuello? ¿Son pañuelos o qué son? A lo que llevan. O buff. No, sí, es como una bufanda, sí, un buff raro. Mira, Joao Félix, Rafinha, fíjate, fíjate. Las gafas de Rafinha, ¿eh? Es que es como un buff el Drag Magic. Uriol Romeu, Cancelo. Sí, sí, es como un buff raro, sí, sí. Mira, Fermín lo mismo, el único que para unos instantes aquí a saludar. Es como un buff raro, sí, sí. Pues ahí está llegando el equipo. Esta tarde que, recordamos, a las seis y cuarto, Koundé y Xavi dará la rueda de prensa en el campo. A las cuatro y media también hay previa ya del equipo del Shakhtar. Ojo, Ronald. Sí, sí, va a hablar... Grandur Guasho. Pasión de Gaby, ¿eh? Luego lo veremos, que hay una aficionada muy leal a él, que luego sé que está la tertulia en un momento muy intenso, sí que la grabaremos y luego lo emitiremos, pero varios aficionados que están muy, muy, muy pendientes de Gaby. Así que, mira, dice ahora el chico del conductor. Solo falta un jugador por bajar, que yo creo que es Koundé, ¿no? Puede ser que no hayamos visto Koundé. Creo que Koundé no lo hemos visto. Ya es habitual que es el primero en bajar. Si os acordáis en Porto, ¿no? Ese momento que tuvo con la mochila, esa mini activación, ¿no? Correcto, correcto, que nos montó allí el show con la maleta. Sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver si se repite hoy. Así. Míralo. Ahí está. A ver, atención. Allá va. Allá va. No, 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 no. Allá va con la maletita. Bam. La Goyard. Mírala. Mírala, coge, se la pone bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, el puta, el puta, usa fe, usa fe el puta. Sí, 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 sí. Míralo, míralo, míralo. Vamos, ahí está. Ahí está. Benvingut. Es un experto. Al director de Alhotel, donala Benvingut, aquí a la derecha. A ver, gírame un poco aquí a la derecha, un poco aquí a la derecha. Ahí está el director. Sí, 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 hemos hablado con él. Buen director, buen director. Muy bien. Pues… Mira, lo que no se ve, lo que no se ve. Lo que no se ve, aquí todos los periodistas. Muy bien. Pues todo el mundo listo, todo el mundo listo. Perfecto, Carlitos, pues coges esas imágenes de los aficionados del Barça y cuando acabemos la tertulia volvemos. Venga, en un ratito lo vemos. Ojo un tito, un tito, qué feliz, un tito, qué feliz, un tito. Sí, 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 qué feliz, un tito. Muy bien, muy bien, muy bien. Es como un buff, me dicen, ¿eh? La imagen. Sí, sí, sí. Es como un buff así muy holgado, muy grande, ¿no? Para, no sé, que lo puedes manipular más fácilmente. En fin, nos dejamos de análisis de prendas. Yo voy a hablar con aficionados, que sé que la tertulia está aquí muy intensa y nada, en un momento lo vemos. Perfecto, Fintzara. Venga, un abrazo hasta ahora. Gracias, Carlitos. Perdonarme, Joans y Joanas, pero creo que teníamos que hacer un flash. Hemos mandado allí un tipo a Hamburgo. Teníamos que dar la llegada. Ha habido gente que se ha quejado que la imagen no era buena. Es el día triste gris que había en Hamburgo y por eso la imagen no es nítida ni limpia. Pedimos disculpas si la calidad no es la que merece el canal. Y no descartes que ahora encuentre a toda la gente de Hamburgo a la que no le gusta el fútbol. No, no seas rata, tío. Como ya hizo aquí. No seas rata, no seas rata, no seas rata. Está Carlitos, que ya los tenía todos pactados. Dice, Gerard, ya te tengo pactado cinco. Ahora cuando acabemos digo, no, no. Digo, grábalos para después, pero ya va a hacer una de estas de las suyas. Que hace ver que si por casualidad... Habría que hacer un insight de eso, ¿eh? Es espectacular. Puedes comunal. Puedes comunal. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aunque no está aquí en modo radio. ¿Qué dices? Fuimos hablando con gente. Sí, no, no, no. Que estoy aquí en modo radio. Que fuimos hablando con gente el día de Bilbao. Ahí en San Mames y curiosamente toda la gente, todos los universitarios que pasaban por enfrente de San Mames no les gustaba el fútbol, curiosamente. O sea, fue un drama eso. Tú ves un vídeo de lo que pasó y era descomunal. O sea, ibas a hablar con grupos de gente que además los veías que pasaban hablando de fútbol. Les preguntabas, ¿qué tal? ¿Tienes un minuto para decirme lo de Nico Williams? ¿Cómo lo ves? ¿Si lo ves más dentro que fuera? No, no. Es que no me gusta el fútbol. Le digo, pero chico, ¿qué te acabo de escuchar? ¿Qué estás debatiendo de fútbol con tus amigos? En fin, bueno, me callo y me voy a buscar aficionados. Venga, Carlitos. Gracias. Buenas fiestas. Ya está. Adiós. Adiós. Qué impersonado esto. Ven, Carlitos. Estaba Lucía, que ha pegado aquí un speech importante. Loren, la estabas escuchando muy atenta a todo lo que decía Lucía. No, tienes razón. El tema de lo de Pedri es cuando tienes en el campo a un chico que hace dos cosas, no hace muchas cosas, ¿no? Pero hace dos cosas muy bien. Una, interpreta bien lo que está pasando. Y otra, tiene capacidad para cuando recibes y estás apretado uno para uno, que era una de las cosas que la Real muchas veces te hacía, sobre todo en medio campo, con calidad individual, sale de su marca y entonces ya empieza a desequilibrar el resto de cosas. Fermín lo intentó, no le salió. Gabi apenas tuvo opciones de hacerlo en jugada y Gundogan estaba más en la base. Joao Félix no tuvo su día. Vamos a resumir. Y le mandó a Esquil a primera parte, toca más balones en área propia para despejar córners que en campo rival. Entonces, claro, cuando te sale uno que a su marca es capaz de hacerle algo, un movimiento, una maga antes de recibir y conseguir ponerse de cara a la portería, pues entre que la Real ya tenía menos fuelle, como es normal, y que Pedri daba tiempo a los demás a moverse, a posicionarse y a ver la jugada de manera correcta, porque es lo que te pasa en una noventa y en campo es así, que es que no te da tiempo a ver lo que está pasando, pues Pedri dio la diferencia. Claro, hombre, que es la de siempre, que es normal que el Barça eche de menos a Pedri. Sí. ¿Que la primera parte no se justifica porque no está pedido en campo? No. Ander. Yo lo que tengo que añadir es que coincido en el 90% de lo que ha dicho Lucía con el único pero de que para mí sí tiene un punto de planteamiento y esto, ojo, no soy un iluminado, es muy fácil decirlo después de haber visto el partido, tranquilamente. Esto a la hora de plantearlo es más difícil. Y voy a correr el riesgo de palillo en la boca porque no veo a la Real todas las semanas, no sé si es exactamente así como juegan, pero tú analizas a la Real, pre-partido. Imagino que saldrá el patrón de que cuando presionan, presionan 4-4-2 en rombo. ¿Vale? ¿Cómo o dónde están los espacios en un 4-4-2 en rombo normalmente que te presiona? O a la espalda del extremo que salta o a los costados del que queda por detrás de, digamos, para equilibrar, ¿no? Esos son dos puntas, una línea de tres y luego el que equilibra. Pues a los costados de ese que equilibra. Entonces, planteamiento, ¿vale? Vamos a meter salida de 4 con los laterales abajo y cuando es extremo salte, ocupamos su espalda. ¿Quién la puede ocupar? Cancelo y Joao Félix, jugadores que tienen buena manera de recibir, de girarse, que tienen esa capacidad en dos toques, superar a un rival que te viene por la espalda. ¿Y qué puedo añadir? Pues que tengo a Fermín en un lado y a Gaby en el otro, que pueden estirarme para atacar la espalda del lateral que salga para corregir eso. Pongo ejemplo, llevo el balón a la banda de Araujo, salta Barrenechea. ¿Quién ocupa la espalda de Barrenechea? Cancelo. Con Cancelo va Allén, que es el lateral izquierdo de la Real. Ese espacio que queda, Fermín lo puede atacar porque Fermín tiene esa capacidad de estirar. Esto es planteamiento. Luego, aquí entra, por eso digo 90% de acuerdo con Lucía, capacidad de interpretar eso. ¿Cuándo voy a ese espacio? Si baja a recibir Cancelo, corro yo. ¿Quién corre? Soy Robert. ¿Qué hago? ¿Fijo a los centrales? No fijo. Entonces yo sí creo que al Barça le faltó ese punto de planteamiento porque ese querer salir por la espalda del extremo que salta yo no lo vi. O me faltó verlo más veces, seguro que si miras alguna hay. Pero me falta. Y luego, otra más de tema de planteamiento. Ya, pero es que Araujo con el balón en los pies no es tan bueno. Porque en esas acciones el que da la salida es el lateral encontrando a ese que va a la espalda del extremo. Araujo no tiene tan buen pie, ¿vale? Métele a Cundé de lateral y Araujo por dentro porque la salida no te la va a dar el central con un pase que rompe. Te la tiene que dar el lateral. Pues mete al que tiene buen pie en el lateral. Por eso hablo de planteamiento. Insisto, no soy el más listo, ¿eh? Esto es después de haber visto el partido. Es más difícil que esto. Entonces ahí sí que falta. Lo que es impepinable es, primero, lo que dice Lucía de que Pedri, todo lo que es interpretar y ejecutar muy bien. Y luego que es una evidente falta de leer lo que tienes delante del Barça. También propiciada por un muy buen planteamiento de Immanuel Alguacil y un muy buen equipo, que es la Real Sociedad, que tiene, es como una cebolla. Tú le empiezas a quitar capas y tienen, si tienen que apretar aprietan, si tienen que bajar a defender cerca al portero lo hacen, si tienen que correr corren, si tienen que combinar combinan, si te sacan el balón jugado te sacan con mil alternativas. Es un equipazo. Entonces eso también hay que valorarlo siempre, que a veces parece que es solo, no, el Barça está bien o está mal, independientemente de quién esté delante y no, eso influye. Yo sigo siguiendo, ay perdón, no, dale, dale, es rápido, siguiendo el hilo de lo que dice Ander, que es que estoy de acuerdo, hemos vuelto ayer, o sea, el sábado de la noeta, a que los equipos y esas de memoria que tienen que llevarte a la base al agujo y apretarte a morir. Que creía que era algo que ya teníamos aprendido de otras veces y la solución es lo que ha hecho Ander, la solución es que no es que a la noeta es tan difícil y tan sencillo, ¿sabes? Si tú vas a la noeta a ser protagonista y a querer lucir tu salida de balón y a demostrar que por mucho que te aprieten tú sales, pues ahí pones a Koundé o pones a, a lo mejor es el elefante de la habitación, pones a Koundé o Cancelo en su sitio. Que es que yo no sé muy bien si en Barcelona se han justificado el por qué han repetido alineación o el por qué ahora Íñigo, Koundé, Araújo gusta, pero en salida de balón te van a buscar las cosquillas siempre por el mismo lado, porque de momento y hasta que Ronald gane mejor pie o salón de un mecanismo diferente, todo el mundo en Europa se sabe que tienes que orientar la presión hacia la derecha del pase cuando la coja Ronald correr hacia adelante a por él, dándole fuera, porque no se va a arriesgar a meter el pase dentro y porque ya habrá, ya estar por ahí la figura del media punta o ya alzaba el interior, quien sea, apretando al cercano. Porque Ronald rara vez te va a meter un pase abierto en banda de 30 metros a Lewandowski, que cae a buscar, porque no se va a terminarla, entonces Barreneche al etapa fuera, como la etapa fuera no se encuentra al extremo que se está diciendo, porque es imposible, ¿vale? Porque es que además, desde que Araújo, que me encanta, ¿eh? Pero desde que Araújo controla el balón y ve la situación, se ha colocado el mundo. Y es que eso se sabe ya, lo sabe todo, y es lo que te ha hecho en realidad. Y has caído como un pardillo, ves, para ver, para ver. Es lo que hay, macho. De hecho, no es que orientes la presión a la figura de Araújo, sino todo lo contrario. Orientas la presión a todo lo demás y que la saca Araújo. Yo te cierro todas las salidas y que te inventa Araújo. Y claro, es lo que dice Loren, en los tres segundos que tarda Araújo en pensar qué tiene que hacer, ya está todo el mundo colocado y todas las vías cerradas, y la única opción posible, ¿cuál es? Pegar el pelotazo. Si los movimientos por dentro, para que ese balón en largo sea efectivo, no se dan, pues no te sirve para nada. Y eso es lo que ocurre en Anoeta. Entonces, el imposible... Exactamente. Te vuelves previsible la salida. Y la Real o cualquier otro equipo ya sabe lo que tiene que hacer. Esto da para teoría, ¿eh? Porque es... Y no es una cosa de un día, ¿eh? Es una cosa que, si echas la vista atrás, lo puedes tener, que es ¿Cuánto confía Xavi en Araújo para sacar la pelota? La sensación es que menos 10. Porque, Xavi, lo que, viendo cómo saca el balón el Barça, se entiende es que el que me va a dar ese pase que me rompe línea es el central. Eso parece que es lo que busca constantemente. O Gundo cayendo ahí, Prenki cayendo ahí, o el propio central, figura de central, pues Koundé, Íñigo, que me dé ese pase. Vale, perfecto. Pues entonces, por esa razón, nunca vas a ver a Araújo en estas estructuras siendo el central del medio. O siendo en una línea de 4 que va abajo, un central. Es que, de hecho... Es que, yo creo que Araújo, sin ser un virtuoso de la salida de balón, si tú le pones en ese rol de estar dentro, sí que te puede dar esos pases hacia los lados que no te van a jorobar la circulación y que seguramente te lleven a sacar alguna ventaja más. Pero es que sí que da la sensación de que es un poco, voy a situarle donde menos moleste para que sean los otros los que sacan. Y los rivales dicen, perfecto, pues que te voy a tapar todo lo demás para que sea él el que saca. Es que, de hecho, yo creo que habría que abrir un melón. Yo intenté decirlo la temporada pasada y me cayeron de palos. ¿Tiene que jugar Araújo todos los partidos titular? Porque yo creo que ante rivales... O más bien, voy a reformular la pregunta. ¿Tanto miedo tiene Xavi a Barrenechea para que Araújo tenga que jugar de lateral? Porque yo dudo... Yo ahí está el tema. Yo ahí está el tema. Ha dado el nivel de Vinicius a Barrene. Claro, para mí es el fichas un lateral derecho, necesitamos un lateral derecho y resulta que después de los partidos grandes tenemos que meter a Araújo en el lateral derecho porque no acabas de confiar defensivamente en Cancelo. A mí es eso lo que me preocupa. Ya no es si Araújo o no es Araújo. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa eso. A ver, ¿sabéis que pasan cosas los lunes? Los lunes pasan cosas. Es la 1 y 24. Es la 1 y 24. Yo con esta pinta. Es la 1 y 24. Un segundín. Un segundín. Es la 1 y 24. Anoche, en un estadio de Madrid, hubo un equipo que sacó un empate épico. Unai López, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es esta voz, Joan? ¿Qué es esta voz? ¿Qué es esta resaca que lleva Unai hoy desde Victoria? Nada, bien, bien. La verdad que empate complicado. Llevaba mucho tiempo encima del Rayos sin sacar puntos ahí en el Bernabéu. Y bueno, contentos. Todos muy contentos, la verdad. Día de los que seguramente en el vestuario se celebró. Porque vas ahí intentando, intentando, intentando sumar, sumar, sumar. Dices, va, llegamos en el 90. Te van a dar 3, ¿no? Te van a dar 7. Y dices, hostia, va a acabar entrando, va a acabar entrando. Sí o sí. ¿Hay ese miedo real, Unai? Cuando uno está en el Bernabéu que sabes que hasta el último segundo esa gente te lo puede enchufar. Sí, sí, sí. Me tocó vivir el final desde el banquillo. Y sí, estábamos en el banquillo que decíamos que no entra ahora, que no entra ahora después de aguantar todo el partido. Pero bueno, conseguimos aguantar bien el empate y nada, la verdad que día para celebrar. ¿Qué sensación tuvisteis en el campo? Porque yo no tuve la oportunidad de ver el partido entero. He visto el resumen esta mañana y decías, hostia, sabemos el planteamiento que se tiene que hacer en el Bernabéu, pero no siempre te acaba saliendo, ¿no? Entre Dimitreski, que tuvo una buena actuación ahí en un par o tres de jugadas, pero el equipo tenía muy claro lo que debía hacer. Sí, sí. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido para entrecorrer todos muchísimo, tener el puntito ese de que, pues eso, de que Dimitreski estuviese bien o el puntito ese de suerte de que ellos tampoco las metiesen. Y bueno, sabíamos que ese iba a ser nuestro partido, ¿no? El equipo hizo un trabajo bestial y bueno, conseguimos sacar un puntito que nos daba gloria, la verdad. Además, Donay, si por desgracia para el Madrid se les suena a Bellingham, que es un tío que ahora mismo está de dulce y que balón que toca, balón que tiene peligro, pues a lo mejor también se puso un poquito más de cara al tema, ¿eh? Sí, sí, bueno, es verdad que nunca se le desea nada a ningún compañero, pero bueno, sí es verdad que se hizo ahí un poquito de daño y bueno, sabemos que para ellos es un jugador muy importante, ¿no? Aún así consiguió, no sé si acabar el partido, jugar casi todo el partido y a un gran nivel, pero bueno, sí, está claro que es un jugador muy importante para ellos y bueno, que no esté siempre, siempre nos beneficie a nosotros, pero bueno, ojalá no sea nada, pueda seguir jugando con normalidad y demostrando lo buen jugador que es. Estoy aquí en Tertulia con Ander, con Loren y Lucía, son nuestros sabios de fútbol, son los que saben realmente de fútbol. Si me permites, hoy que estás relajado, que estás en casa seguramente a punto de hacerte de comer alguna pastita o algo para recuperar, ¿o no? ¿Qué come hoy una y después de un partido? Sí, sí, me haré una pastita, algo simple, tampoco me voy a liar a cocinar mucho. Tampoco nos pasemos, ¿no? Que haya una pastita o pastita y con un poquito de tomate y poco más. Sí, sí, algo simple. Os voy a dar el retorno, vais a aquello de escucharos doble, pero sabéis que si no, no podéis preguntar. Porque Ander, supongo que tú no seguías hasta coincidir con Unai cuando seguías el Athletic Club, Ander. Sí, porque yo empecé en la 18-19 y él ya estaba por entonces, aunque tuvo una cesión al Rayo entre medias, pero diría que sí. No los escucho yo bien a llegar. ¿No los escuchas? No, ahí no. Ah, no, no, espera, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad porque, a ver, es verdad porque, no, ¿por qué es esto? No es un tema mío, no es un tema mío, es raro esto hoy. ¿Mi hijo te ha tocado el ordenador? ¿Tu hijo te ha tocado el ordenador? Sí, 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 hostia, qué pena, qué pena. Porque si están por Discord, ah, claro, porque están por Discord, a ver, espérate, espérate, voz y salida, cable, no, no, en principio tendría que estar todo. Y en el WhatsApp, ah, claro, porque en el WhatsApp no lo tengo. Espera, 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 ahora, ahora. A ver, a ver ahora, Ander, pregúntale. ¿Hola? ¿Ahora nos escuchas, Unai? Sí, ahora sí, ahora mejor sí. Grande, dale, Ander. Yo lo que viví de Unai era el boom que tuvo cuando debutó contra el Nápoles en una previa de Champions, que yo en aquella época todavía estaba estudiando y me acuerdo como si fuera ayer, que ganaron en Bilbao y creo que en São Paulo también. Sí, debuté en Bilbao, ahí a Nápoles viajé, pero no llegué, no llegué a jugar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, Loren, para un hombre que ayer rescata y un punto de oro en el Bernabéu? Sí, le quería preguntar que en la primera parte del Real Madrid, con Camarilla de seis, vaya, con el pivote, pero el resto del centro del campo, como al verde, mod de Chip Ellington, tiene mucha movilidad. Cuando juegas junto al centro del campo así, a ti y a Óscar y a Pate Cis, el míster os dice más, os fijáis en un jugador y le sigáis, por ejemplo, cerca de tu campo, lo hacéis muy suave y decís... Dime, dime. Nosotros ayer sabíamos que ellos tenían mucha movilidad y, bueno, lo que teníamos que hacer era coger un poco al de la zona, ¿no? Es verdad que ellos se van moviendo, pero como te vuelvas un poco loco a perseguirlos, al final acabas perdiendo el cuarto. Entonces, bueno, es complicado, está claro, y muchas veces pierdes el duelo contra ellos, pero, bueno, muchas veces escoger el que está en tu zona. ¿Cómo te gustan estos detalles, eh, Loren? Que los lunes te vengan aquí los jugadores y te den detalles de cómo técnicamente, tácticamente, cómo juegan, eh. Puta que te gusta, eh. Te gusta. Yo los a ti charraría. Sí, sí, sí. Siempre va a buscar esas preguntas ahí. Lucía. ¿Qué tal, Una? Y, bueno, lo primero, enhorabuena por sacar un punto en el Bernabéu, que no todos pueden presumir de eso. Sí, muchas gracias. Yo soy muy friki de la táctica, así que te quería preguntar que tú, como gran medio centro que eres, ¿qué cualidad crees que tiene que tener un jugador para marcar las diferencias en un pivote o en un doble pivote? No, para mí la diferencia en esas posiciones, sobre todo, es el tener casi todo el partido contra más minutos mejor, pues, contra lo que tienes alrededor, ¿no? Estás todo el rato mirando, bien orientado, bien perfilado. Es complicado, pero, bueno, y más en esos campos, pero yo creo que es lo que marca un poco la diferencia. Muy bien. Pues hay... No ha venido una. Cotorro, venga, la prórroga, por favor, que tiene que ser... Está la pasta bulliendia. Va rápida. Mira que Unai está acostumbrado a la traya, porque el atlético en el que él jugaba era un equipo que físicamente era a ritmos altísimos, pero me gustaría que nos cuente cómo se vive desde dentro el ritmo que imprime el centro del campo de Real Madrid. Camavinga, Bellingham... O sea, ¿cómo es soportar el ritmo a los que te llevan esos toros? No, pues mira, yo ayer lo hablábamos y en cuanto al año pase sobre todo y es verdad que perdimos el año pasado. Pero, joder, yo tenía la sensación de que con balón te daban un poco más de margen que este año. Este año es verdad que... No sé si es que ellos han estado mejor o nosotros hemos plantado el partido de otra manera. Pero, joder, cada vez que cogíamos el balón yo tenía la sensación de que ellos estaban muy cerca todo el rato. Y luego con balón ellos son súper dotados. Está claro. O sea, Bellingham me pareció un espectáculo. A mí ayer... A Mavinga... Pues eso. Ellos son súper dotados. Por cierto, ¿tú coincidiste un ahí con Mitchell el año aquel de la cesión del Rayo? Sí, ¿eh? Sí, yo coincidí con Mitchell el año que ascendimos a primera con el Rayo. Y para ti, entonces, no tiene que ser tanta sorpresa lo que está haciendo este hombre con el Girona, ¿no? Porque es increíble. Nada, nada. Yo siempre lo he dicho. Para mí, hasta hoy en día, si no es el mejor entrenador que he tenido, de los mejores, sin duda. Tiene su idea muy clara. Yo creo que encima la perfeccionó un poco en cuanto a lo que venía haciendo en primera y la verdad que le deseo lo mejor. Ojalá que, oye, ojalá que la lea. Que te la lie. Si eso, a partir de la otra semana, ¿eh? Porque este sábado a las dos... Sí, esta semana vamos a... Vamos a bajarles un poquito de la nube y que nos llevo que sea. Bueno, tenéis 15 días ahí que después también nos tocará venir a nosotros allí a Vallecas, ¿no? Me parece, después del parón. Sí, sí. Tenemos ahora un calendario complicado. Venimos de Real Sociedad y Real Madrid y, bueno, es verdad que nos vienen equipos complicados. Pero, bueno, el equipo está competiendo bien. También tenemos... Considero que tenemos un gran equipo y, bueno, seguro que competiremos. ¿Y esto de jugar a las dos una y lo llevas bien? Porque, hostia, si a nosotros es un drama, yo no quiero ni imaginar a los jugadores. O a lo mejor me dicen, no, mira, ya me va bien. No, no, el horario es la verdad que es malísimo. Vale. Malísimo para todo. Para comer, para prepararte bien para el partido. Es horroroso. Bien, te agradezco tu sinceridad y agradezco que, por fin, alguien también esté de nuestro lado en estos horarios. Porque, al final, esto de las dos y a las cuatro ya nos parece un poco de rarete. Lo de las cuatro, lo de las dos, nos cuesta acostumbrarnos. Pero, bueno. Cuídate mucho, tío. Nos alegramos de que os vaya bien las cosas. Dale recuerdo a la rata de Valliou, que se recupere ya. Que se recupere ya. Sí, sí, sí. Que ahora se volverá a ir a Albania allí a trincar un poco. Pero, por favor, que se recupere pronto y no dar mucha guerra a estos próximos dos partidos. Así, un poco tranquilito. Que después vamos a ir el Barça-Vallecas y sabemos lo que hay. Porque vamos allí y nos hacéis sufrir como nunca, cabrón. Aquí pelea. Vallecas pelea. No, no. Yo no sé qué coño hacemos allí, pero allí sufrimos como cabrones cada partido. Pero, bueno. Sí, sí, sí. Y estamos como para sufrir mucho. Que el otro día ya nos bailaron un poquito. ¡Cuídate mucho! Muy bien, Gerard. Un abrazo, tío. Muchas gracias. Un abrazo, tío. Chao. Chao, chao. Unai López, jugador del Rayo Vallecano en directo en Gijantes a la 1 y 34 del mediodía. Súper agradecidos que los jugadores se abran, que puedan entrar diez minutitos aquí a comentarnos. Seguramente, técnicamente hoy, pues al no tener la imagen es un poco más jodido a nivel de sonido. Pero, bueno. Es radio también y creo que son cosas chulas. Aparte, el chaval, pues estaría que no tendría ganas de... Te pongo cámara y cero o mejor llamada. Digo, pues tranquilo. Eso lo faltaría. Ojo a la declaración de Mitchell, el mejor entrenador que he tenido. Y... Daba cuenta que ahora que yo no te lo había dicho. Si no, el mejor de los mejores. Ya, ya, ya. Normal. Normal, que es normal. Pero, Ander, ¿él quién tuvo en el Athletic Club? Él estuvo con Valverde. Creo que cuando se va a Valverde y viene Zyganda es cuando él va cedido al Rayo. Luego Berizzo, Garitano y Marcelino. Y Marcelino ya es el que cuando tiene la potestad de hacer la plantilla a su antojo por así decirlo es el que decide que no cuenta con él y vuelve al Rayo. Pero sí que es un chico que aquí cuando salió contra el Napoli tuvo un impacto potente y que luego siempre ha sido un poco él como una espinita, ¿no? De... Con la calidad que tiene qué pena que no haya logrado asentarse nunca en el equipo. Además, Gaiska le enseñó en el aspecto defensivo una serie de cosas que se notaban y en ese sentido pues eso, un poquito de pena. No llega al extremo de Galarreta porque Galarreta se partió la rodilla y tal, pero está un poco en esa línea. Interesante también Lucía las cositas tácticas que os ha comentado. Sí, la verdad es que bueno, a mí es lo que más me interesa. A mí Unai me gusta mucho pero lo que pasa es que no quería hacerle un comentario muy largo. Me gusta sobre todo la gestión que hace él del juego a su espalda. Yo creo que cuando tú juegas en el centro del campo en un doble pivote sobre todo en un pivote único es muy importante la gestión que tienes del espacio y del tiempo pero cómo lees el partido a través de tu espalda. Yo creo que por ejemplo en equipos que aparte del Barça les gusta sacar el balón que les hacen una presión muy alta cuando tú tienes un centrocampista en la zona del pivote que antes de que le llegue la presión ya sabes lo que tiene que hacer se nota y el equipo sale con mucha más facilidad. Yo creo que aquí no lo valoramos tanto porque lo hemos tenido siempre con Busquets y sin embargo cuando ya Sergio pega el bajón es lo que le falta a Frenkie para encajar en el pivote cuando no está Frenkie lo echamos totalmente en falta. Es uno de los grandes problemas aquí pero creo que cuando miramos para afuera jugadores como Zubimendi como Unai muchos otros pivotes lo hacen. Por eso cuando siempre surge el debate de reincorporar a un central a la zona del centro del campo del pivote a mí me hace mucha gracia porque hay gente que lo comenta como si eso fuera como cuando juegas en el FIFA y cambia a los jugadores de posición y experimentan y no se trata de echar jugadores a posiciones. Que Guardiola lo consiga es porque es un puñetero genio y sabe qué jugador tiene esa faceta pero para mí el espacio a la espalda es vital y me gusta mucho como lo gestiona Unai. ¿Cómo ríe la rata de Loren? Por enlazarlo con el partido del Barça a la pregunta de cómo es vivir contra un centro del campo como el del Real Madrid que tiene tanta presencia física te llevaba a ritmos tan altos y tal él decía yo notaba que estaban cuando yo tenía el balón que estaban muy cerca el fútbol va de tiempo y espacio y el otro día el Barça cuando recibía a la gente de dentro no había ni tiempo ni espacio y cuando recibían los de la Real había tiempo y había espacio diferencias tú metes hoy a Zubimendi y no te va a decir yo notaba que los del Barça estaban cerca ahora mete a Gaby o a Fermín y me cuentas a ver qué dicen ahí la llevas claro es guay estas cosas que haces de meter a la gente que vas a preguntar cosas porque te deja detallitos como eso que dice Ander o lo que ha dicho dice bueno juegas contra ellos y sabes que vas a perder duelo claro es que esta es una de las cosas que cuando juegas contra gente que es mejor que tú tú vas preparado que te va a pasar pero tú tienes que ir sabiendo un poco cómo vas a hacerlo porque dentro de los partidos hay mini partidos de tú contra el que está más cerca de ti contra que más veces vas a chocar a disputar por arriba por abajo valores divididos lo que quieran otra línea que pase ir a apretarle esperarle lo que sea es que sabes que vamos a perder duelo claro que lo sabes que sabes que te los van a dar son mejores que tú tienes que tener preparadas según qué cosa y luego verá que cuando pierdes varios duelos contra alguien por la razón bonificada un poco tu cara de jugar te hacen repensar un poco el partido este cabrón se va a ir por fuera otra vez lo que corresponde en cada situación por tu posición y la del rival en el campo pero te modifica cómo jugar entonces yo creo que ayer como dice Ander hilando con el partido del Barça al Barça le pasó que a varios jugadores vio que perdían los duelos como bien ha dicho Luciana vas a empezar su intervención perdían los duelos y les hizo ya jugar de una manera que no es la que deberían no nos impusieron a su par o a que le correspondiera cada vez y empezaron a jugar de una manera diferente más sencillo menos riesgo no quiero perder duelos claro el Barça tiene que salir a ser el que gana los duelos y ser el que a la Real Sociedad le haga pensar que qué pasa pero como la Real sale con ese vigor que suele salir habitualmente tiene ese centro en el campo que es fuerte porque Merino Dubinendi Bryce Bryce que no lo parece pero Bryce es duro y Bryce si choca duele pues los pusieron por debajo y ganaban los duelos la Real y de hecho de hecho esos mini partidos que dices tú Loren que dices bueno es que sabes que hay duelos que los vas a perder ¿no? por ejemplo en el clásico el duelo individual de Fermín contra Cross nadie esperaba que lo ganase Fermín ¿no? y lo gana él el duelo Gabby Bellingham para frenarlo en la primera parte que hace que Bellingham no aparezca lo gana Gabby ¿no? entonces te das cuenta como a partir de esos mini partidos si tú los vas ganando no solo el jugador se crece a nivel individual en confianza sino que evidentemente ayuda al equipo cuando esos mini duelos tú los pierdes desde la primera jugada desde el primer balón como pasa en Anoeta que el primer balón ya lo pierde de hecho escuchaba a Gerard en directo en el partido y decía no puede ser acabamos de empezar y yo he perdido el primer balón cuando empiezas así perdiendo esos mini partidos ya todo se te complica y sabiendo como son ellos es que a mí lo que me tocaba sabes que ellos te van a atacar así y caes en el error de pum palmarlo ahí perdona exacto e igual que te sube la moral cuando los ganas cuando le estás ganando a Kroos como le pasa a Fermín cuando lo empiezas a perder es donde caes en ese pase fácil es donde caes en no atreverte en la devuelvo para atrás en doy un toque nada más no mejor dos voy a controlar voy a controlar a ver cómo está el campo tardo tres segundos de más y ya el de la Real se me ha echado encima o sea que no es solo un planteamiento a nivel colectivo sino que cuando se analiza también hay que ver esos mini partidos esos duelos individuales cómo han ido funcionando y cómo en un mismo partido te van cambiando porque así como Gaby se lo gana a Bellingham en el clásico luego en la segunda parte ese duelo deja de existir por una serie de posicionamientos en el centro del campo y entonces Bellingham ya sí que se libera entonces yo creo que es muy importante que cuando se analiza el Barça se haga más a nivel exhaustivo en todo lo que hay dentro y no quedarnos solo con lo que pasa en general nombre propio vamos con Ander Loren y Lucía que yo tengo que ir a cambiar el agua de los libros porque como llevo tantas horas hoy aquí dándole me he bebido una guantera y voy a aparecer aquí un tallo no rías Joao Cancelo arriba atrás atrás arriba tiene que jugarlo todo Loren dice que no mira pues Loren arráncame tú que vas caliente yo creo que tiene que jugar todo lo posible sobre todo en principios de temporada para acabar de acostumbrarse de coger relación dentro del campo con los compañeros etcétera lo que yo no lo veo de extremo no lo veo de extremo porque Cancelo rápido arrancando así que Cancelo al espacio no es tan rápido y tampoco es un jugador que creo que a lo mejor de más joven sí como Azul de Valencia o incluso en Inter pero ahora me parece que no es un jugador que entienda bien el juego al espacio no creo que interprete bien la ruptura no creo que interprete bien cuando tiene que hacer el timing del desmarque cuando el compañero se la puede echar etcétera a mí me parece que Cancelo es valioso lo que hemos dicho aquí tantos y tantos el lunes es valioso porque le puedes meter por dentro es valioso porque en la salida de trabajo te va a dar un pase muy bueno seguro porque te va a mejorar las jugadas porque tiene que tocar galones a lo mejor antes no tiene por ahí yo no sé cuántos galones han tocado ayer la primera parte pero me parece que le debería haber tocado muchísimo más para la presión que te estaba haciendo real Cancelo para mí es el socio de Gundogan para sacar el balón es el ideal porque entiende el juego tiene capacidad para perfilarse bien para jugar de primeras o a dos toques o enviar lejos si toca asociarse en corto tirar una pared girar usar la izquierda es decir si es que era el compañero ideal yo ayer estaba pensando digo a ver cuánto tarde meterlo por dentro a ver cuánto tarde que aparezca al lado de Gundogan ¿sabes? hombre que ve con las ganas porque el hombre estaba allí metido en la banda yo sí creo que es alguien muy importante y que le tiene que dar muchísimo al basa pero no lo veo arriba del extremo ese lado Ander aquí claro yo tengo una pedrada muy seria con los laterales que tienen rasgos de centrocampista una pedrada muy gorda que es que hay que exprimirlos al máximo entonces un poco en la línea de Loren no sé si la manera de exprimirlo es ponerlo de extremo por ejemplo vuelvo otra vez a lo de cómo está el Barça puesto cuando saca la pelota salidas de tres con Cancelo siendo uno de los centrales ¿por qué? porque tiene pase porque tiene conducción entonces muevo el balón de un lado llego al otro donde está él él conduce y me saca porque encima cuando él conduzca va a ser capaz de encontrar al que está con ventaja a la espalda de los jugadores rivales porque tiene ese buen pie porque tiene esa calidad va a poder incluso hacer una conducción en la que se fume a tres tíos porque tiene calidad entonces creo que es un elemento potente en ese sentido que quieres hacerlo en una línea de cuatro porque sacas a los laterales abajo perfecto también te sirve porque se gira bien porque tiene buen pase etc 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 yendo al partido el otro día claro segundo baja entre centrales no haciendo falta porque ya está Araujo ahí puesto también pero como Araujo es un poco caballito blanco no cuenta claro te queda solo Gabi y luego Fermín Lewandowski y los llevados muy lejos por lo que dice Loren a ver cuánto tarda en meterle por dentro para jugar a los costados de Zubimendi con Gabi bueno pues estamos a lunes 2 menos cuarto de la tarde yo todavía estoy esperándolo entonces ese tipo de cosas es qué tipo de jugador tienes y cómo lo aprovechas o sea es evidente que al Barça le hacía falta un lateral derecho vale lo consigues y lo estás usando de todo menos de lateral derecho y encima esos añadidos que te da de poder meterle por dentro ya sea para esto que digo de atacar los costados del pivote ya sea cuando el rival está más replegado en un normalmente 4-4-2 hacer un cuadrado dentro sea un poco más arriba un poquito más abajo en definitiva explotar al jugador más allá de ponerle de extremo a veces y otra vez de lateral yo creo que ahí o sea no sé si tiene que jugarlo todo evidentemente no porque va a petar si no pero jove yo creo que ahí a Xavi sí le falta un punto de exprimirle bien todo lo que te puede dar cancelo que yo creo que es bastante más de lo que estamos viendo y eso que está para mí haciendo un inicio bueno de temporada Lucía yo por un lado también coincido en que creo que no lo tiene que jugar todo pero ni él ni ninguno o sea creo que tiene suficiente plantilla el Barça como para rotar lo suficiente y sacar los partidos sin problemas dentro de que hay algunas piezas evidentemente fundamentales pero luego coincido en que creo que cancelo no se le está viendo el potencial que tiene creo que cuando Xavi decía adelantarlo y no dejarlo en esa posición de lateral sobre todo por dos puntos negativos el primero es que sabe que cancelo a su espalda a nivel defensivo sufre mucho porque los duelos individuales no es que no confíe en que cancelo pueda frenar a un jugador como Vinicius por ejemplo por velocidad porque cancelo la tiene puede ir al corte es porque sabe que si Vinicius ataca la espalda de cancelo cuando el balón está en el campo rival en el lado contrario cancelo se la va a comer porque le falta esa lectura defensiva a su propia espalda y en segundo lugar porque se precipita mucho con balón porque todavía al menos sobre todo en el Barça se le está notando no tiene la pausa para decidir bien cuando el equipo necesita parar volver a hacer una posición larga darle un poquito de pausa al juego y cuando necesita reaccionar y salir rápido al primer toque entonces sobre todo los últimos partidos que ha jugado de lateral en el Barça perdía muchos balones jugando de lateral yendo hacia el medio que en esa zona tú no puedes perder sobre todo si va ganando si el resultado está muy justo y por eso por ejemplo en el clásico aun jugando muy adelante cuando tú quieres hacer el partido por tu cuenta si tú no lees bien lo que el equipo necesita en ese momento dado perjudicas y entonces eso lleva al entrenador a decir bueno voy a probar cambiándolo aquí moviéndolo allá pero no lo voy a quitar para no señalarlo yo creo que la sensación al menos que tengo con Cancelo en los últimos partidos es que Xavi no lo quita por no señalarlo porque como no está dando el rendimiento que se espera o no está haciendo lo que sabemos que Cancelo puede hacer lo recoloca en otro sitio a ver si así se ajusta mejor como Cancelo sabe que en su fase ofensiva le va a dar mucho más lo voy a recolocar de extremo porque tiene uno contra uno tiene velocidad va a combinar bien por dentro y me puede funcionar ahí si lo cambio y meto el agujo de lateral ¿qué mensaje estás dando? he fichado un lateral encima de talla mundial como Cancelo y no lo uso lo dejo en el banquillo y pongo el agujo de lateral creo que Xavi intenta gestionar esto aunque desde mi punto de vista perjudica al equipo yo al Cancelo que conocemos y al actual en el planteamiento que Xavi quiere hacer en el Barça lo veo como ha dicho Loren siendo un lateral que acuda al doble pivote creo que lo puede hacer en ambos laterales que esto es otra cosa que no se menciona Valden necesita también un cierto descanso y Marcos Alonso no da la confianza para hacer ese relevo y creo que podríamos probar a Cancelo en la izquierda y si no es en ese rol de lateral yendo al centro del campo tal vez tal vez solo como apunte si Xavi quiere jugar en ese 3-4-3 con tres centrales fijos cambiar el cuadrado a un rombo y que Cancelo sea el interior que va por dentro que pueda bajar ayudar en la salida que pueda incorporarse como interior sorprender al espacio y combinar por dentro teniendo su propio extremo abriéndole el espacio porque creo que uno de los puntos débiles que tiene Cancelo a nivel táctico no es que no se sepa posicionar como se ha hablado algunas veces sino que no detecta bien cuándo está ocupando un espacio y cuándo lo debe atacar y como cae en ese uno contra uno se pierde ahí un poco Loren me has pasado este dibujo ¿estos son las intervenciones de Cancelo del sábado? Es que no puede ser es que no puede ser que se lo toque lo que está en rojo con cuadrado son pases buenos y lo que está en verde son pases buenos y rojo pases malos y los otros son cortes que hace con balón intervenciones defensivas no puede tener a ese jugador y que se haga eso Lo puedes hacer un pelín más grande y llegar a profa aquí se ven pequeñito a ver escucha es que al llegar el atraco que le meto tirándoles ahí a Guasán no pasa nada no pasa nada a ver darnos luz al túnel este que vemos aquí los puntos rojos son falles vale y los verdes pases buenos tú no puedes tener a ese jugador para que solo toque ese falón para que solo tenga esas intervenciones en el partido es que es un jugador de nivel mundial para tener para tener un impacto en el partido de protagonista y si se equivoca que falle un montón de pases y estos son ese es el mapa de calor ¿por dónde se mueve? básicamente vale no tenía que tener toda la banda de área para abajo Ander en rojo rojo lava pero además de eso o sea decíamos un segundo y los triángulos que son Joans con un defensivo sí son duelos 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 y en verde ¿qué quiere decir? que los ganas y en azul los palmas y en azul en verde son que te los quedas y en azul que despejas vale 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 pero ya hemos visto decíamos a ver cuándo le mete por dentro para aprovechar ya lo habéis visto que no pisa esas zonas y al final un poco la sensación que te da tanto viendo tú el partido como con esto que ha sacado Loren que es muy gráfico es que está pero no está o grande frase que hemos dicho que lo hemos dicho los tres está pero no le utilizas todo lo bien que le podrías utilizar porque es que vale o sea no es es que el hecho a veces nos obcecamos con las posiciones o incluso con el sistema que a veces a mí me hace mucha gracia en los programas de radio cuando saca y se pasan igual 10 minutos de la primera parte diciendo no no este está de extremo izquierdo es un 4-3-3 no 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 este está de tal es un 4-4-2 dices no me estás aportando nada con esto que estás diciendo porque no te fijas o nos fijamos en qué función tiene el jugador pues el otro día viendo la de cancelos y viendo esto es difícil identificar qué función tiene de hecho yo no te lo sé decir ahora si tú le coges y le dices oye llevado me tienes o sea la idea que tenemos nosotros es y trabajas durante la semana que tú vas a jugar vas a partir desde ahí pero que vas a venir a buscar la espalda del extremo que salta o vas a coger y te vas a meter cerca del medio para hacer un hay un cuadrado o un ocupar los costados del pivote rival para salir lo que quieras o en izquierda como ha dicho Lucía haces lo mismo lo que queráis pero es que a veces los que vemos fútbol vemos a un jugador que sale en el sofascore sale de extremo extremo inamovible ese tío pegado a la banda todo el rato no jugadores se mueven y en este caso pues el otro día cancelo es un poco pues eso y yo no sé decirte qué era y refrenda la opinión que hemos dado los tres de que está infrautilizado y ahora por ejemplo esto Joans estos puntitos que son Loren son los toques que da los toques ¿de dónde es esto Loren? esto es de la página de az.com que tiene te metes en el periódico de az cuando hay partido y en el resumen este que hacen en directo estadística tienes la opción de ver todas las estadísticas bueno en realidad es de octa está muy bien muy bien enlazan con octa pero mira por acabar con esto acuérdate cuando hablamos en pretemporada de escuchar de Joao Concelo que dijimos bueno vamos a ver cómo lo lleva porque es un jugador que se enfadaba cuando volvieron y ponía etcétera y pusimos el ejemplo muy claro de veremos qué pasa cuando vaya al Bernabéu y Xavi te ha que decidir si a menicio lo entiende o si lo recién de Ronald correcto bueno ya porque dijimos que iba a ser un momento pico de gestión de grupo este tiene que jugar pero yo me fui a dar a un juego dijimos ya hemos visto cuál es la solución que ha tomado esa armónica pero coño contra la real también es que te deja un poco ahí como dudando sabes porque es la solución fácil aquí te cargas a Rafinha que viene a la mira y que al final pues un chico y tampoco tiene panzanarse ¿no? a lo mejor pues me hubiera gustado ese titular en el verdad que faltaba ¿no? pero vaya como que has tomado la decisión sencilla para ti tienes a los dos contentos pero no te ha salido bueno no os quiero tener mucho más porque llevamos una hora con mil frentes abiertos aquí ahora una conexión ahora una cosa en otra otra pero es que es súper interesante siempre y pasaríamos horas escuchando a los tres porque al final es lo que decimos siempre habrán tertulias donde se contarán cosas o delán pero entrar tanto al detalle y ser tan didácticos los lunes es lo que es lo que nos gusta y sobre todo cuando compartimos con André y Loren y cuando ya se suma Lucía que te hace ver el fútbol con la claridad que lo ve Lucía que es acojonante habéis dado un recital Lucía algo que tengas en el pub que diem aquí en los catalanes aquí y que no te hayas sacado que no la hayas sacado y que quieras acabar de rematar a ver yo sobre todo uniéndolo un poco a lo último que estábamos diciendo no es por dar un palo pero sí que a nivel individual he hecho en falta trabajo de vídeo con algunos jugadores yo creo que el problema de Cancelo por ejemplo no es que no termine de entender automatismo porque lo hemos visto en el City jugar hacer esto que le estamos pidiendo a un nivel muy alto sino que le falta que le pongan un vídeo de él y le digan esto no de aquí no te mueves aquí esa falta de trabajo no es por darle un palo a Xavi a su staff pero yo creo que hace falta con algunos jugadores porque sabes el nivel que pueden dar porque ya lo has visto y cuando a nivel europeo lo han hecho a máximo nivel y en tu equipo no lo hacen creo que hay que gestionar un poco esto así que no es por dar un palo pero yo lo quería unir a lo que estaban diciendo Loren y Ander y creo que es importante y luego por decir algo que tenga aquí creo que durante mucho tiempo hemos hablado de que probablemente Frenkie por el nivel de esta temporada era el jugador más importante del Barça yo creo que deberíamos mencionar ya que el más importante es Pedri y creo que se recupere ya y que Xavi lo pueda recuperar ya puede marcar un antes y un después para este equipo es que lo que ha dicho Lucía del vídeo es es que es muchas veces lo que marca la diferencia y yo creo que la manera de gestionarlo con él sería sacarle una serie de clips de cómo lo hace mal y luego de él si en algún momento en el City lo ha hecho bien o algún jugador que ellos tengan en mente que lo hace bien ponerle el vídeo que hace mal callarte y decirle ¿qué ves? y que él te diga lo que ve y ¿por qué lo haces? por esto, esto, esto y tú decirle no, a mí lo que me interesa es esto, esto y esto y esto y sacarle alguna vez en la que lo haya hecho bien para poder decirle oye que cuando te pones lo sabes hacer y esto yo lo estoy descubriendo este año que parece chorrada pero es es de marcar la diferencia y yo para irme dando un dato bueno, dos en este caso que si no ya sabes que no soy yo reflejo de cómo el Barça apretó mal y cómo estuvo mal sacando la pelota sacando la pelota dio la mitad de pases que suele dar antes de permitirle al rival una acción defensiva por lo tanto mala salida de balón apretando le permitió al rival casi el doble de pases de lo que le permite normalmente mal apretada el dato exacto no, bueno creo que es 7 7 y 14 o sea dio 7 pases suele dar 14 y concedió 12 con algo y normalmente concede 7 creo que es así estoy hablando de memoria y de hecho Loren ahora me pasaba otro dato y otros de por ejemplo de Gundogan de lo que de la destrucción de Gundogan y claro decía decía Loren dice no lo mismo pero tendríamos que ver un mapa un poquito más así de Joao Cancelo más participativo y que seguramente si tiráramos para atrás y recuperáramos partidos de Cancelo en el lateral derecho veríamos un mapa más parecido a este seguramente sí, sí es que yo creo que es el típico jugador que te mejora la jugada lo decía antes Sander puede conducir pero tiene la capacidad mientras va conduciendo a toda velocidad y dejando algún rival atrás tiene clar evidencia para conducir con la cabeza levantada y escoger bien encontrar al liberado o al lejano porque tiene ese golpeo tan bueno creo que Chavi tiene que darle ahí vuelta a esto lo que dice Ander y Lucía del Vídeo estoy muy de acuerdo no descanséis que se esté haciendo porque además sería lo lógico y luego lo que dice Ander Ander este año lo está anotando y está anotando con gente bueno cada uno tendrá lo suyo pero puedes decir con egos muy inferiores a nosotros en un curso que no deben de analistas nos dijeron que habría que tener muchísimo extremo cuidado con qué cosas dices según qué personas de qué manera se las comunicas cómo se va a hacer llegar y cómo entiende el mensaje pero pero el Barça tiene gente que hace vídeos individuales de todos los jugadores y se los comentan habrá que ver si esto está funcionando habrá que hacer una evaluación de esos que se están haciendo conllevado si a lo mejor está haciendo lo que el cuerpo técnico quiere pero habrá que ver qué evaluación se está haciendo de si ese trabajo que se está haciendo el individual si está funcionando pues si está muriendo para atrás o si están conformes con el partido que hace cárcelo el otro día si me pido de mi opinión desaprovechado y otro día abriremos la carpeta de Robert Lewandowski porque hoy no tocará porque a lo mejor el martes es decir mañana va ahí en el campo del Shakhtar bueno en Hamburgo y ojalá nos enchufen unos goles jugando bien en su posición y no salir tanto de su posición que es algo que a mí me desespera porque Lucía no puede ser coño si eres quédate arriba ya te llegarán balones no hace falta que bajes continuamente a buscar balones no es que tú no tienes ni puta de fútbol vale perdonar pues yo no tengo ni puta de fútbol pero yo creo que a lo mejor fijando un poquito más arriba a lo mejor le da algo diferente al equipo como mínimo una salida algo que le un balón arriba pum que te lo descuelgue y que te haga alguna cosita pero bueno no te paso no te paso el mapa de toques de Lewandowski porque lloras o sea que he dejado pásamelo 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 ya me habéis calentado y estaba haciendo una gestión yo ahora de lo que habéis pedido ¿qué es el que estabas pidiendo tú? estoy buscando un mapa de pases de Cancelo esta temporada jugando como lateral ah vale vale bueno pues aguanto aguanto pásame esto Loren pásame esto pásame pásame esto ¿sabes qué pasa? que como la cuenta no es mía hay que andar recortando y tal Joan ah bueno no pasa nada no pasa nada tranquilo está haciendo está haciendo papiro flex en digital efectivamente hostia ¿pero qué es esto? ¿pero qué es esto? ¿pero qué es esto? lo que te he dicho en la primera parte esto despeja dos córner muy bien por cierto porque por arriba en defensa Robert va muy bien y el resto es que participa pero es que mira dónde participa Loren por Dios hostia Lucía ahora acabo de quedar acabo de quedar aún más tocado de lo que estaba es que justo lo que hablamos el otro día la última tertulia que decía Albert si no recuerdo mal que no podía ser que Robert influyera en esa zona del campo porque es que no vas a aportar nada es que ni siquiera es que saques de zona un central para poder atacar ese espacio no es que vas a ocupar un espacio que necesita tu equipo para salir desde atrás porque esas tres flechas verdes de la zona derecha en la parte interior del centro del campo son espacios que estás ocupando que es justo exacto es justo al lado de Gundogan donde debería ir alguien para ayudar a sacar el balón pero no Robert y de espaldas dicen en el chat dice pero es lo que le piden cuidado que no es cosa suya eso no lo sabemos viendo el partido yo me acordé de Loren porque a mí me gustó infinitamente más el partido de Ferran que el de Lewandowski creo que Ferran entendió mucho más lo que hacía falta fijando centrales cuando tocaba descolgándose para dar continuidad cuando tocaba atacando la profundidad y yo creo que Lewandowski tiene sensación no sé lo que le pide Xavi un cacao mental entre cuando le toca estar en el área cuando le toca fijar centrales y cuando le toca bajar a recibir que lleva a que al final intentando estar en todos los sitios no esté en ninguno yo creo que es precipitación suya que quiere intervenir tanto en el juego y quiere ser el líder y quiere ser determinante que acaba perjudicando al equipo y no es el primer jugador que le pasa no es solo cosa de Robert que cuando tienes la historia detrás que tienes y eres Robert Lewandowski pues si no eres determinante en el Barça se va a hablar no solo porque no marques sino porque no influyes en el juego Ferran entra sabe que está cuestionado y cuando entra sabe que no tiene nada que perder probablemente las ocasiones que tuvo Ferran a lo mejor si las tiene Lewandowski van dentro ¿no? pero pero se ha movido mejor y llega a tener esas ocasiones porque se ha movido mejor que luego le faltan ciertas cosas pues sí podría mejorar de cara a puerta y hay una opción en la que él chuta y está la min solo al lado pues bueno se equivoca pero es que ha llegado ahí por mérito propio porque se ha movido en condiciones y yo creo que eso cuando el Barça incorpore a Vitor Roque lo va a ganar y yo creo que es un melón que vamos a tener que abrir tarde o temprano cuando llegue Roque veremos a ver qué va a pasar atención el mapa de Joao Cancelo por ejemplo ¿qué partido estamos hablando aquí Cotorrismo? Shakhtar Donetsk bueno pues mira el mapa de calor la diferencia pegado a la banda no lo he sacado pero había lo que decía Loren o sea naranjito toda la banda compara compara la cantidad de pases que da incluso por zonas interiores que tampoco es una locura pero compara se equivoca más veces pero es que no pasa nada tendría que equivocar perfecto nadie lo es pero joder que es que tienes un jugador para que participe que tampoco se equivoca tanto que falla 11 de 70 bueno vamos vamos a ver que nos encontramos a lo mejor mañana descansa en en Hamburgo o no o no no lo sabemos porque tiburón tiburón mañana tiburón mañana tiburón mañana me tengo que tener preparado el gif del tiburón hostia yo diría que sí me confirman me confirman del club me confirman del club que cada uno tiene su vídeo personalizado Lucía hombre eso ni los dudas individuales individuales y también de los rivales y te digo más que le he preguntado que le he preguntado después a lo mejor darán mejor o peor rendimiento pero que le he preguntado porque digo hey tenéis todos con sus cosas dice no si quieres que te piensas que le preparamos series de Netflix me han dicho digo no alguna también estaría bien que se la miraran también cero dudas cero dudas de que son vídeos de calidad o sea que aportan valor sí 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 seguro yo sé que todos los jugadores al acabar el partido al poco rato tienen su y de hecho es que con Frenkie se dijo cuando al principio de temporada veíamos otro Frenkie mucho más dominante en el medio campo recuerdo que no sé si fue alguien de más que pelotas que le preguntó a Xavi en una red de prensa y le dijo sí sí con Frenkie esta mejora no es casualidad porque hemos trabajado con él a base de vídeos yo no digo que no se haga sino que al igual que con Frenkie ha sido efectivo igual con Cancelo hay que incidir un poco más ahí porque creo que cuando tú lo ves de manera visual y como ha dicho Ander te ves a ti mismo y comparas lo que te piden con lo que al final estás haciendo pues es más fácil que aprendan creo yo y ahora nos voy a dar un palo a nosotros que esto lo he aprendido de mi entrenador de este año que es el vídeo hay que usarlo pero con cuidado no en exceso y tiene que ser hiper claro entonces que nosotros decimos lo del vídeo muy a la ligera lo hemos dicho muy a la ligera pero hay que también controlarlo porque si tú al final el vídeo lo utilizas de la manera incorrecta pierde el impacto que puede tener porque tú lo que buscas con el vídeo es un impacto en el jugador entonces eso hay que controlarlo también para que los gigantes no piensen aquí que somos los más listos sino para que vean que también tenemos lo nuestro bien 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 por cierto pita mañana Irfan Pelto este árbitro bosnio va a ser que mañana nos va a pitar he visto me parece que no hay ningún ningún partido en Champions con este árbitro de momento mientras no sea Gilman Fano efectivamente no me calientes no me calientes ¿cómo has dicho el apellido? Pume cuidado yo no caigo es una pregunta seria es una pregunta seria ¿cómo has dicho el apellido del árbitro del de mañana? ¿qué me estás buscando tú ahora? no 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 que ya sabes cómo has dicho el apellido Pelgto mañana tienes un clip de Gerard diciendo que Pelgco es un asqueroso una basura que nos pita en contra no mano que no imposible imposible yo esto no lo hago nunca Pelco es una vergüenza esto no 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 yo nunca yo nunca yo nunca lo hago esto yo nunca bueno será tu hermano entonces no 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 Gil Bosniano Gil Bosniano mañana van a pitar muy bien y va a ser un partido muy tranquilo muy tranquilo muy tranquilo 100% Ander, Loren, Lucía muchas gracias me ha faltado una comunicación que quería hacer pero que me parece que la real no les deja y entonces no he querido atracarlos porque iba a meter aquí algo que nos podía haber destortado un poquito más el directo pero de momento no de momento no de momento no veremos si cuando acabemos el programa a las 3 hola me han abierto la puerta debe ser Catara que entra y sale y me pega unos sustos y y veremos veremos si antes de las 3 podemos tener algo pero tenemos que rematar con Hamburgo que me está pidiendo paso Carlitos y después tendremos que hablar un poco de la victoria de los gigantes ayer que no estuvo mal ayer el tema no estuvo nada mal en el Cupra cotorrismo me tienes que enseñar ese baile dando giro sobre ti mismo no entendí que me pasó ahí Juan no entendí no daba crédito lo que estaba pasando y quería salir de allí y no sabía para dónde ir si te sirve de consuelo yo cuando metemos gol cojo la silla que tenemos en la cabina y la agito ahí si te sirve bueno no es mala para sacar un poco de tensión no es mala fue un fregaíto raro fue un fregaíto raro fue un fregaíto raro gracias Ander Lore Lucía un placer y Lucía cuando los lunes tú tengas disponibilidad no hace falta que hable más vale perfecto me lo apunto tienes el micrófono abierto para con este tándem estar aquí porque nos ha encantado la verdad es que siempre es un placer entrar y gracias por la oportunidad con Unai que esos son pequeños recuerdos que nos llevamos pues para eso estamos para compartirlo todo lo que podamos un beso a los tres cuidaros mucho arregla el ordenador por Dios Carlitos dale 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 que tal gigante es muy bueno